La Administración de Aguachica, en colaboración con el Gobierno Departamental, lo hacemos mejor. Encabezado por el gobernador Andrés Mesa Araujo y la primera dama Doña Cielo Géneco, anunciaron el inicio del proceso contractual del proyecto de construcción de la tan esperada Avenida Cielo. El proyecto de construcción de la Avenida Cielo tiene como objetivo principal garantizar un corredor vial que se extenderá desde la carrera 14 hasta la 40, lo que no solo aliviará la congestión del tráfico en la ciudad, sino que también reducirá significativamente el tiempo de conexión hacia el interior del país. Esta ambiciosa obra contempla la construcción de una vía con doble carril, ciclorruta y una zona peatonal, así como la implementación de modernas redes de alcantarillado. Está diseñada para beneficiar a diversos barrios, incluyendo Las Acacias, Villa Contri, Romero Díaz, El Remanso, Villa María, Galán y San Martín. Además de mejorar la movilidad, la construcción de la Avenida Cielo es un paso significativo hacia la consolidación de la visión de Aguachica como una zona industrial en crecimiento, en línea con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial. Este proyecto representa un compromiso sólido de la Administración de Aguachica y el Gobierno Departamental con el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Se espera que esta importante infraestructura no solo descongestione el tráfico, sino que también contribuya al progreso económico y la expansión sostenible de la región. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.